El Real Club Automóvil Circuito Guadalupe ha organizado para el sábado 6 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de Alcañiz, una jornada de actos previa al 50 aniversario del circuito, que se celebrará el próximo año. Tras el éxito de participación y público del año pasado, se volverá a llevar a cabo una concentración de vehículos de competición y un paseo por el antiguo trazado. Después se ha organizado una charla-coloquio y una comida. Como novedad, los grandes protagonistas serán los pilotos locales. Queremos homenajear a quienes han formado parte de la historia viviéndola por dentro, a los pilotos, y en especial a nuestros pilotos locales, que con quizá muchos menos medios, sobre todo perdiendo muchas más horas de su tiempo y con esa grandísima ilusión, han ido escribiendo parte también de su historia en las calles de Alcañiz, en el trazado urbano, y para ellos va este homenaje este año. 54 pilotos de la comarca del Bajo Aragón, que han estado participando a lo largo de los años, van a tener ese pequeño reconocimiento el día 6 de septiembre, cuando celebremos estos actos previos. Para ellos, como digo, va principalmente el homenaje, pero sobre todo queremos que ese día sirva también para mostrar la imagen de lo que han sido nuestras carreras, de lo que ha sido la tradición automovilística para una generación que todavía no la conoce, los más jóvenes de nuestra ciudad, pues no conocen lo que fueron esas carreras, y nosotros queremos con esta serie de actos que renazca la llama, que los que lo han vivido, pues se lo vuelvan a vivir con lo que tienen de recuerdos de lo que fue esa tradición, y los que no, pues como digo, que puedan conocer lo que ha sido el premio Ciudad de Alcañiz. Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que tienen proyecto colocar por todo el trazado del circuito panales informativos con fotografías. Uno de los objetivos que tenemos desde la Corporación Municipal para nuestra ciudad es que no solo se quede en este recuerdo lo que fue la historia del circuito, sino que en breve empecéis a ver en diferentes calles de Alcañiz por donde pasaban los coches, pues diferentes símbolos que a lo largo de todo el año, pues nos recuerden a todos, a los alcañizanos y visitantes, pues que aquí hubo un circuito urbano, un circuito urbano que se conocía como el pequeño Mónaco español, y que yo creo que es justo que el Ayuntamiento, pues reconozca en las diferentes calles por donde circulaban los coches, pues como digo, haya pequeños símbolos que recuerden esta tradición tan importante. A su vez, la comarca del Bajo Aragón firmará en breve un convenio con el Real Club por el que colaborará con 1.000 euros para la financiación de las actividades del 50 aniversario. Una asociación que ha dado mucho al Bajo Aragón, que ha dado mucho a la provincia de Teruel y a la comunidad autónoma, una asociación a la que le debemos mucho, y precisamente gracias a ella, a todo ese movimiento que ha generado durante estos 50 años, pues tenemos ahora en este momento en Alcañiz, en la comarca del Bajo Aragón, el mejor circuito del mundo de velocidad.